¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a contar la historia de Daniel, una persona que fue víctima de fraude por parte de una supuesta financiera de estas que se anuncian en Facebook. Vamos a hablar por teléfono con él en un momento más. La supuesta financiera se llama patrimonioyservicios.mx. Según el registro de NIC, fue creada el 11 de abril de 2021. Solamente se pagó el dominio por un año, entonces vence el 11 de abril de 2022. Esto es el primer indicio de que es una tranza. Aparentemente también tienen una supuesta notaría. Obviamente no tienen una notaría, pero sí registraron el dominio de la notaría el 29 de noviembre de 2020. También es un dominio por un año que vence el 29 de noviembre de 2021. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a escuchar la llamada con Daniel. Vénganse, acompáñenme. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Hola, Juan. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues aquí, como te comento, fui, pues de alguna manera hasta ahorita sí ya lo considero como que una víctima más de fraude con respecto a las empresas o cómo se les pudiera decir a las personas que supuestas financieras que de alguna manera, pues te hacen creer que el trámite es muy fácil, muy sencillo y pues terminan poniéndote traba sobre traba para que, pues de alguna manera, en algún momento, pues ya tú digas, no, sabes que ya no puedo, no tengo esto y se queden finalmente con ti, con tu dinero, como, como lo había, te lo había comentado. Ok. Estamos platicando con Daniel. Él es una víctima más de estas supuestas financieras que se anuncian en redes sociales. Te empiezan a poner trabas para, pues, simplemente no darte el dinero. Pero te voy a hacer algunas preguntas para que las personas que nos están viendo o escuchando puedan, pues, identificar fácil a uno de estos, a una de estas supuestas financieras. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo se llama la página de la que estamos hablando? Así lo encuentras, tal cual. Está como Crédito de Inversión Mexicana. Ok. Actualmente ellos en Facebook están como Créditos de Inversión Mexicana y te mandan a esta página que se llama patrimonioyservicios.mx, ¿es correcto? Sí, sí, es correcto. Ok. ¿Cómo fue el contacto? ¿Tú les diste tus datos para que ellos te contactaran o simplemente un día ellos te buscaron? No, ellos, así como tal, está su página, yo en el botón de pedir informes o así, información, ahí le piqué y ellos obviamente se pusieron en contacto conmigo. ¿Ves que te piden que des tus datos? Ajá. Dije, di mi número de teléfono y ya me contactaron por Facebook, por Facebook, perdón, por WhatsApp. Ok. Entonces ya me contactan por WhatsApp un supuesto ejecutivo de nombre Omar Rodríguez, es prácticamente la primera persona o el primer contacto que tengo con la supuesta empresa financiera y bueno, él me va dando todos los, me dice, ¿no? Pues necesitas estos requisitos. ¿Qué te ofrecieron? ¿Perdón? ¿Qué te ofrecieron? Eh, pues como tal, un crédito. ¿Por cuánto? Un crédito por 50 mil pesos. Ok. Entonces. Omar Rodríguez te contacta o alguien que se hace llamar Omar Rodríguez te contacta y te dice, oye, te ofrezco un crédito por 50 mil pesos, ¿correcto? Sí, es correcto. Ok. ¿Tú les enviaste información tuya como identificación, comprobante de domicilio? Sí, 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 lamentablemente sí. Ok. Todo, o sea, así tal cual, ¿no? Incluso este, pues ya más adelante, más adelante ni siquiera ya con él, pero sí, este, toda la información, eh, sí se las proporcioné así tal cual el listado que, que, que me hacen. Ok. Ok. ¿Te, te, te enviaron algún contrato? Sí, me enviaron ese, bueno, un contrato como tal, este. ¿Lo leíste? La primera vez, no lo leí todo. ¿Lo firmaste? Sí, sí, sí lo firmé, eh, y yo solamente, la primera vez firmé una sola hoja. Posteriormente tengo la, la evidencia por WhatsApp que me dice, ¿sabe qué? Es que necesita firmar las ocho hojas. Ok. De hecho, pues, te lo compartí el escaneado. Ahorita lo voy a revisar. ¿Te pidieron dinero? Obviamente es parte de las trabas que te ponen. Sí. Seguramente te dijeron que estabas autorizado, pero que tenías que pagar algo. Sí, me, me, me lo manejaron así, a pesar, a pesar de que yo le dije, yo les mencioné que, te hacen una serie de preguntas antes de, de, de otra cosa, eh, yo le mencioné porque me preguntaron que para qué necesitaba el dinero, cuál era la finalidad. Le dije, mira, yo soy una persona física con actividad empresarial que se dedica a, a instalar, a vender y a instalar aire acondicionado. Ni siquiera me mencionaron, no sé, pues, eres alguna tipo pyme o no sé, sino me lo manejaron así, ah, bueno, va a ser un préstamo personal, ¿vale? Entonces, este, así fue tal cual la, la información que, que, que yo les proporcioné. Me dijeron, necesitas hacer un, un depósito como un, como emprenda de cuatro mil, del primer, de un primer pago, que supuestamente ese primer pago de cuatro mil seiscientos sesenta y seis se iba a, a utilizar en la tercera mensualidad. Tercera o cuarta mensualidad, si yo lo decidí así, ellos tomaban ese, ese fondo, por así decirlo, para que ya no se cubriera esa tercera mensualidad, sino que se, se tomaba como tal, como un pago. Entonces, te pidieron primero cuatro mil seiscientos sesenta y seis pesos. Cuatro mil seiscientos sesenta y seis. ¿Y después ya no te pidieron más dinero? Sí, posterior a ello, Omar Rodríguez, la primer persona, ya me, me empieza a decir que, que si tengo, o sea, tal cual así, me lo dijo. Dice, ¿y tú tienes algún seguro de vida? Y le digo, sí, pues, por parte de, de mi trabajo, este, por parte de mi trabajo, también tengo, tengo un seguro de vida de Medlife. Y, dice, es que, ¿sabes qué? Posiblemente, posiblemente, ese no nos sirva. Vas a tener que contratar un, vas a tener que contratar un seguro. Pero, dice, pero déjame validarlo. O sea, dice, ahorita te regreso la llamada. Tardó como cinco minutos y me regresa la llamada y dice, no, ¿qué crees? Que sí se necesita que cubras un seguro, ¿no? Que cubras un seguro por la cantidad de tres mil ciento cincuenta pesos. Mismos que les pagaste, aquí estoy viendo ya el comprobante. Sí. Sí, sí, ok. Lo único que recuerdo y tengo bien ahí definido, que se ha pedido a Valtierra, que es la parte de la que me, de alguna manera, buscó negociar conmigo el pago del seguro. Este, pues, de alguna manera, ya, ya, o sea, tal cual, me lo empiezan a manejar, que, pues, no hay marcha atrás. Que, que si no, pues, este, prácticamente yo estoy incumpliendo y que esos cuatro mil seiscientos sesenta y seis pesos ni siquiera pagan una parte de la penalización que me harían. Además. Ajá. Entonces, das de cuenta, digo, de verdad que si estoy haciendo o gestionando esta parte, pues es porque necesito un capital. Entonces, eh, ya le, ya le mencioné la parte de, de que, pues voy a, voy a hacer lo posible. En ese entonces me depositaron una parte de una factura y tal cual. Dije, bueno, para cerrar el asunto, vale, vamos a darle, darle el cierre. Deposito los tres mil ciento cincuenta pesos. Y me habla, ya está hecho, me habla ese mismo día y me dice, mire, ya está, ya, 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 ya se vio reflejado su pago. Este, ya nada más el día de mañana antes de la una de la tarde yo me pongo en contacto con usted para que ya prácticamente vea, se ponga de acuerdo o hagan la transferencia. Total, pasó el día, el día siguiente, que fue doce de mayo, nunca me llamó, llamó hasta el día trece una persona de nombre Héctor, de nombre Héctor, perdón, Hugo, de nombre Hugo. Y me dice, ¿sabes qué? Mira, ya necesito que me, que me digas tu, tu, que me des un número de tarjeta con la finalidad de que ahí se te deposite. Finalmente sí le di la, el número de, de cuenta de una tarjeta con la que me pagan en, no, vía nómina. Y ya me comenta, dice, ¿sabes qué es? Que esta tarjeta no puede ser porque te van a, o sea, si, te van a cuestionar de dónde sale ese dinero, este, puedes, puedes tener problemas. Me dice, ¿no tienes otra tarjeta? Y le di el número de otra tarjeta que tengo, que de alguna manera es la que saqué en Bancomer para lo de la PYME, por así decirlo. Como tal es una cuenta de PYME, el tipo de tarjeta que me dieron es empresarial. Entonces, le doy ese número de tarjeta y me dice, bueno, sí, ya nada más, este, tienes que hacer el pago de ocho mil pesos, que es el 16% para cubrir lo del IVA. Entonces, pues ya sí fue cuando me descontrolé y le dije, bueno, mira, ya me, ya me hicieron hacer el pago de cuatro mil 666, lo de un seguro y ahorita tú me mencionas que tengo que pagar ocho mil pesos de IVA. Entonces, meramente no se ajusta a las necesidades, a lo que yo estoy buscando, este, pues ya tal cual yo ya había procedido con un, con un escrito que me solicitaron para hacer la cancelación. Entonces, él siempre, en la, esta parte siempre buscó negociar conmigo la parte de, de, pues de que depositara como tal los, los últimos ocho mil pesos, cosa que en ningún momento ya tuve contemplado. Dije, no, ya, ya hasta ahí que se quede. No, y no lo vayas a hacer, no lo vayas a hacer porque te los van a robar y nunca te van a dar el dinero. Aquí lo grave es que con la información que tú les diste, pueden suplantar tu identidad y abrir una cuenta en un banco, obviamente con la ayuda de gente del banco, y entonces en esa cuenta empezar a recibir dinero de otras personas a las que roban igual que a ti. Entonces, ese es el serio problema. Tendrías que, yo, yo te aconsejo que lo que tienes que hacer es levantar una denuncia por dos cosas. Uno, la posible comisión del delito de robo de identidad contra quien resulte responsable, porque seguramente Omar Rodríguez ni se llama así y hablaste con puras personas que te dieron otros nombres. Y otra cosa es, pues, el dinero, la verdad, no creo que lo vayas a recuperar jamás, pero sí tienes que hacer una denuncia de fraude, porque pues que te fraudearon. Pero lo más importante es la denuncia del robo de identidad, porque si más adelante cometen algún ilícito en tu nombre y tú no tienes, aunque sea una denuncia hecha con estas fechas, pues lo más probable es que te metas en un serio problema. Te agradezco mucho la confianza que me estás teniendo y que me permitas compartirlo con las personas que nos ven y nos escuchan. De verdad, muchas, muchas gracias. Voy a cortar aquí el video y ahorita sigo platicando contigo, ¿sale? Sí, ok. Tengan mucho cuidado de compartir su información en redes sociales. Si te piden dinero por adelantado para un notario, para un seguro, para un impuesto, para lo que sea, en cualquier supuesta financiera, lo más probable 99.99 seguro es fraude. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias.